Cancelan la obra donde aparece Silvia Pinal tras la polémica con el productor. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que en sí la polémica alrededor de esta obra nunca se ha acabado. La obra de teatro Caperucita que onda con tu abuelita ya quedó cancelada. Después de que se filtraran audios del productor Iván Cochegruz hablando mal de todo el elenco. Esto lo dio a conocer el programa de primera mano. En donde exhibió de manera pública como es que este productor hablaba mal. No solo de doña Silvia, también de sus compañeros de trabajo y la familia de Silvia Pinal. Ahora después de toda esta polémica el productor decidió cancelar la obra por lo menos temporalmente. Ya que después de que se exhibieran estos audios y donde habló mal del director de la obra que era Carlos Ignacio y de Maripaz Vanquels estos decidieron retirarse de la misma. Por lo que aseguran que él decidió mejor retirar la obra y reescribir el guión ya que este lo había adaptado Carlos Ignacio. Y según él va a comenzar de cero en otro momento. Aseguran que la adaptación llevará ahora el nombre de Caperucita, el musical y será presentado a la primera actriz y a la familia de Silvia Pinal para que decidan si esta regresa o no a la obra. Aseguran que cuando la nueva versión esté detallada iniciarán una gira por el país. Sin embargo aún no se sabe si realmente podrá regresar con casi el mismo elenco ya que habló mal de todos. Incluyendo a la primera actriz Norma Lazareno. Quien es el reemplazo de Silvia Pinal en la obra Caperucita que onda con tu abuelita. Por el momento dicha obra ya quedó cancelada y los seguidores de Doña Silvia Pinal lo aplauden y esperan que ella obtenga un mejor papel que pueda interpretar en el teatro. Gracias por ver el video.